Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, tal como lo anticipábamos en los titulares, una sorpresiva manifestación tuvo lugar la tarde de este martes en el frontis de la Municipalidad de San Antonio. Se había convocado a esta instancia a través de grupos de WhatsApp, también a través de Facebook, y tiene que ver con la preocupación de los habitantes del sector de Yoyeo sobre los proyectos de expansión portuaria y lo que califican poca información respecto al eventual daño a la calidad de vida de las personas, al impacto que van a tener estos proyectos en la calidad de vida de los sanantoninos. Por eso es que los vecinos decidieron visibilizar su molestia, visibilizar su preocupación, y salieron a la calle, básicamente en el frontis de la Municipalidad, exigiendo que se entregue información oportuna a los pobladores, que se sepa de qué se tratan estos proyectos y cómo van a impactar, por ejemplo, en la vía férrea que conecta el puerto de San Antonio con Santiago y con la Fundación Caletones, en la faena minera de Codelco, en la sexta región. ¿Cómo va a funcionar esta estación intermodal, que ya se instaló en las cercanías de la localidad de Huín, para la transferencia de carga a través de San Antonio, el terminal marítimo más importante de nuestro país? Los vecinos necesitan conocer esta información y alegan que ha habido muy poca disponibilidad para atender la preocupación legítima, nos parece a nosotros, que manifiestan los habitantes de San Antonio respecto a las potencialidades, externalidades negativas que puede generar un proyecto tan grande como el proyecto de Puerto Exterior aquí en San Antonio. Vamos a revisar las declaraciones que hizo a nuestro equipo de prensa, específicamente al periodista Gonzalo Urar, Valentina Riquelme, del Comité de Defensa de la Población San Pedro, quien era una de las voceras de este movimiento y quien explicó así a Canal 2 de Televisión San Antonio Radio Chilena FM esta protesta que sorprendió a todos la tarde de este martes en el frontis de la Municipalidad de San Antonio. Como se escucha de fondo, en contra de la parrilla ferroviaria. Mucha gente no sabe qué es la parrilla ferroviaria. Esto es producto de la expansión portuaria del proyecto Puerto a Gran Escala y el que va a afectar a cientos de familias y muchos barrios acá, muchos barrios en el territorio de Yoyeo, Tejas Verde, Juanas P. ¿Qué pasa? Que nosotros igual estamos movilizados desde el año pasado, a finales del año pasado, porque sabemos que en el sector de San Pedro, dentro de la estación, se va a expandir la línea de tren. Quieren hacer ahí la estación de cambio de carga para el megapuerto. Y esto lo supimos porque el mismo gerente general, el ex gerente general del puerto, Don Aldo Signorelli, llegó y nos dijo que querían ocupar el lugar para hacer un cambio y querían poner más vías de trenes, dos o cuatro probablemente, dicen que dos. Y va a haber un cambio de carga para que llegue al puerto. ¿Qué más? Entonces, estas líneas de trenes van a avanzar por Tejas Verdes, por el sector de Fernández León, por el alrededor del Parque Edir, y toda esa gente que vive a los alrededores se van a tener que ir, van a subir a las casas de las personas. Hasta ahí entonces las declaraciones de esta vocera que pone los límites de la manifestación que tuvo lugar, tal como les decía antes, en el fronte de la Municipalidad de San Antonio. Luego hubo un desplazamiento de los manifestantes con dirección hacia el sur, hacia el sector de Yoyeo. Esto causó algunas demoras en el tránsito. Lo hicieron ver así los auditores de Radio Chilena FM por la tarde hacia los teléfonos de contacto que tiene nuestra emisora. Y queda graficada entonces la molestia de los vecinos de Yoyeo ante esta situación que tiene que ver con lo que ellos alegan, poca información respecto a los proyectos de expansión portuaria y cómo eventualmente estos proyectos van a afectar la calidad de vida de los sanantoninos. Un tema que recién comienza a discutirse, pero que es sumamente necesario que se ponga en el tapete para saber en definitiva a qué nos enfrentamos los sanantoninos cuando hablamos de estos grandes proyectos y cómo eventualmente eso va a afectar a la calidad de vida no solamente de las personas que marcharon hoy, no solamente de los habitantes de Yoyeo, sino de todos quienes habitamos este territorio. Desde luego vamos a estar pendientes si es que hay una respuesta en el transcurso de las próximas horas y eventualmente tomaremos los contactos con las empresas y las personas que fueron emplazadas para que den respuesta a esta demanda de los vecinos de San Antonio. Seguimos contigo en el estudio, Pablo Medina y más noticias. Adelante.